Antes de comenzar el acto y antes de dar paso a los puntos que han sido programados, vale destacar y reconocer el enorme aporte que han realizado en los últimos días, en las últimas semanas, desde fines del mes de diciembre del año pasado, para decirlo con más justeza, las diferentes áreas del gobierno provincial, del sistema de alertas provinciales que se han destacado en Salto, la Dirección de Gestión de Riesgos, la Dirección de Defensa Civil. Parte de ese personal permanece hoy en nuestra ciudad y está acompañándonos hoy en este acto, cosa que nos enorgullece de una manera muy grande. También este reconocimiento que hoy queremos hacer, debe hacerse extensivo al personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, a los cuarteles de bomberos de las localidades del partido de Salto y a todos los cuerpos, los cuarteles de diferentes localidades de la provincia que dieron el presente en Salto y pusieron el cuerpo y el alma para que los vecinos que estaban pasándola mal pudieran retirarse a tiempo de sus casas, no correr riesgo su vida, no correr riesgo su pertenencia. Por lo tanto, esta fecha que siempre es muy significativa, que siempre tiene un carácter muy especial, que habla de la impronta que tenemos los saltenses como pueblo, hoy tiene un cariz y un matiz completamente diferentes.